Impacto, como no, ha causado la muerte de un niño de 9 años en el colegio Rafael Valentín Valdivieso de Recoleta, presuntamente a causa de bullying. Según una encuesta del Ministerio de Educación, las conductas más frecuentes de acoso escolar son los insultos, las burlas y las peleas. Uno de cada 10 alumnos reporta haber sido víctima de bullying, y la mitad de los encuestados dice que los directivos y docentes no perciben las situaciones. Claro, resulta que queremos conversar sobre esto, sobre este tema. Nos encontramos con la diputada Mónica Zalaquet, que es miembro de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Paola, Germán. La verdad que a mí me duele en lo más profundo y me preocupa, no solo como parlamentaria, sino que como madre y como sociedad, que estos temas salgan a la palestra. Hoy, que la familia Pablaza está viviendo un dolor que seguramente es irrecuperable. O sea, perder todos quienes somos madres, perder un niño de 9 años, es algo que no tiene nombre. Pero el bullying es algo que está sucediendo y viene sucediendo en todos los colegios a lo largo de nuestro país. Yo he sido reiterativa desde que asumí como parlamentaria, he mandado una serie de oficios, he pedido al Ministerio de Educación, por ejemplo, de que se instaure una línea, un 103, un número, una línea telefónica que centralice, ¿no es cierto?, estas denuncias de bullying y que facilite estos procesos para los miles de padres que sufren. Porque un padre que vea a su hijo llegar a la casa, que no quiere ir al colegio mañana, que es acosado, porque, Paola, nosotros tenemos una ley de bullying que se promulgó en el año 2011. Entonces, indudablemente, esto es un gran avance. Es un avance, yo a eso quería ir. A ver, es un avance frente a antes que no había nada. Claro, pero uno dice, bueno, si es que estamos proponiendo, si usted está proponiendo la posibilidad de tener una línea central, ¿no es acaso el primer llamado, la primera, digamos, línea, es el propio colegio? Y acá, la mitad de los encuestados, señala que ni siquiera las autoridades del colegio, los que están ahí, que deberían estar cuidando a los niños, no se dan ni cuenta. Bueno, a eso quería llegar. Nosotros hoy día contamos con una ley que es un avance, pero indudablemente no es suficiente. Y es más, si no se le entrega a esta ley todas las herramientas desde el ámbito presupuestario para formar a los docentes, para intervenir a las familias, porque hoy día la ley dice que hay que instaurar un consejo escolar y en los casos que no existe un consejo escolar, un comité de buena convivencia. Hoy día existen los protocolos, pero lamentablemente no existe la capacitación. Yo el año pasado fiscalicé varios colegios de Maipú, que es un distrito que yo represento. Y te digo honestamente, yo llevé expertos en bullying a dar cursos y los directores me lo agradecían, porque ¿cuál es la realidad? Ya, existen los protocolos, tenemos los consejos escolares, existe la mejor voluntad, porque indudablemente todo profesor y todo director de colegio este tema le preocupa y reconoce que existe. Pero no existen los recursos para la adecuada capacitación. Pero también le preocupa el tema de cómo manejar un colegio y cómo hacer cundir los recursos que son pocos. ¿No hay ahí un incentivo mal puesto en el sentido de poder multar a aquellos colegios donde en realidad el incentivo finalmente es, oye, mejor no comentemos, arreglemos entre los papás y los niños? Bueno, Paula, tú has dicho una gran realidad. O sea, la práctica es que muchos colegios y muchos directores le bajan el perfil o no quieren hacer mucho eco o hacerse cargo de denuncias que los padres empiezan a llamar precisamente por el miedo a recibir esta multa de 50 UTM. Que no es poco para muchos colegios. O sea, no, dos millones. No, y además que esta multa puede ir subiendo. O sea, ahí hay un incentivo mal puesto. Pero además yo tengo la convicción de que debiéramos generar una línea de teléfono directa al Mineduc precisamente para evitar eso. Porque yo, papá, voy al director, el director le baja el perfil y esos entranca ahí. Y después viene la angustia del padre, el niño, que además hay otro tema. Tenemos que hacernos cargo como sociedad. Esto es un problema de salud pública. Un tanto para el agresor como para la víctima. Claro, porque estamos hablando del tema del colegio, de cómo actúa el director, el establecimiento propiamente tal. Pero ¿qué pasa con el origen de todo esto? Porque el bullying muchos dicen que es el fiel reflejo de lo que ocurre en las casas, de lo que ocurre en la relación con los padres. Y ustedes en la comisión de familia, por ejemplo, han discutido el 11 de abril la modificación a la ley de violencia intrafamiliar, el 30 de abril, protección de derechos de los niños, el 6 de junio, el tema de las guarderías infantiles. Vienen sesionando una serie de temáticas que están en torno justamente a lo que es más el hogar, a la protección y al cuidado de los menores. ¿Qué pasa con esas normativas que quizás podrían ir en ayuda también a focalizar los esfuerzos a esta otra área? Oye, Germán, de todas maneras, o sea, combatir la violencia en todos sus aspectos, ¿no es cierto?, tenemos que generar políticas integrales. Si no, es desconocer el problema o es tapar espacios, ¿no es cierto?, no hacemos cargo de un tema, pero dejamos abierto otro. Y esto comienza en los hogares. Y es por eso que yo comencé diciendo que tenemos que meterle recursos a las escuelas para que intervengan a las familias, en el buen sentido de la palabra intervención. Muchos padres no saben cómo manejar estas situaciones. Los niños de hoy día son niños muy conectados por Internet. Por ejemplo, existe el ciberbullying. Muchas conductas las niños lo aprenden a través de Internet. Muchas veces, por ejemplo, lo que parece una simple pelea entre hermanos, resulta que los padres no tenemos la capacidad, porque nunca nos enseñaron muchas veces, a entender que eso no es una simple pelea entre hermanos, sino que ahí hay un acoso, por ejemplo, entre hermanos. Aunque la interrumpa, diputada, pero justamente el día de la tercera hay un estudio bien interesante que dice que hay bullying entre hermanos, usted lo dice, y que obviamente no se refiere a la pelea habitual, sino que hay una cosa reiterada y sistemática, y que hay un estudio que se publicó en la revista Pediatrics que demuestra que incluso podría tener secuelas más potentes y más profundas que el bullying del colegio. Y hace sentido, porque en realidad la casa supuestamente debería ser el lugar de resguardo. De todas maneras, o sea, si nosotros queremos atacar el bullying, tenemos que trabajar la prevención, y para trabajar la prevención tenemos que incorporar a la familia, a los padres de familia, para ayudarlos a manejar estas situaciones dentro de los hogares. Oye, y hay otra cosa bien delicada, porque tampoco se ha hablado mucho, el agresor, ¿no es cierto?, normalmente pues pasan a ser adultos, ¿no es cierto?, generadores de violencia también. La violencia intrafamiliar no nace a los 30 años, normalmente son conductas que vienen desde la infancia y no fueron frenadas a tiempo. Pero, ¿cómo se trabaja en una sociedad donde hay muchas también realidades sociales, donde quizás el niño no recibe agresión, pero ve, por ejemplo, que su padre agrede a su madre constantemente? Y donde, pero no directamente al niño, sino que es una agresión psicológica al punto de vista que el niño está viendo eso. ¿Cómo trabajar en una sociedad de ese tipo? ¿Cómo lograr penetrar desde el Estado ese tipo de situaciones que son complejas, que son a larga data? ¿Qué tipo de proyectos eventualmente, cómo se debe planificar para poder llegar a ese hogar? Porque finalmente es ahí donde hay que llegar. Germán, primero que nada tenemos que entender que esto es provocar un cambio cultural, y un cambio cultural que significa que en Chile entendamos que la agresión no es el camino para la solución de conflictos. O sea, la solución de conflictos se genera con diálogo y no con agresión. Y es ahí donde tenemos que prevenir y educar. Y no solamente educar a nuestros niños, sino educar a ese niño, ¿no es cierto?, que está en primero, segundo, tercero básico, pero invitando a las familias a participar. Porque, digamos las cosas como son, por ejemplo, cuando yo veo la cultura, ¿no es cierto?, de la bandeja, que hay miles de hogares donde cada niño come solo mirando la televisión. Ahí estamos incentivando el diálogo, pero ahí ya no, tú no puedes con una política pública solucionar. Sino que necesitamos ir promoviendo distintas políticas públicas que den una señal clara que lo que necesitamos nosotros son cambios de conducta y cambios culturales. Te insisto, todavía en Chile, muchas familias, muchos ciudadanos creen que la violencia, ¿no es cierto?, es el medio idóneo para la solución de conflictos. Diputado, usted bien lo dice, que la agresión no es la solución de conflictos. Hay que educar a los niños, a los grandes, a veces también, con todo respeto, a los diputados. Pero, de todas maneras, o sea, oye, si aquí nadie queda exento. Bueno, y a propósito precisamente de sus pares, pues en general además son un poco más los hombres que las mujeres, digamos, en general, pero bueno, no estamos tampoco nosotras libres de poder ser agresivas en ocasiones. La pelea del momento en la Cámara, o en el Congreso, más bien está siendo la franja. ¿Qué opina usted sobre que el diputado, el jefe de la bancada de sus diputados, el señor Asbun, esté propiciando recurrir al Tribunal Constitucional, apoyado por los senadores Novoa y Coloma, para parar la franja, básicamente? A ver, yo creo que no es simplemente para parar la franja. Acá hay un trasfondo, ¿no es cierto? Incluso han hablado varios candidatos independientes. Aquí se saca una ley en 48 horas, en 72 horas, cuando no existen leyes que salgan tan rápido. La de los estudiados existen. Sí, pero honestamente, Paola, tú ves que las leyes muchas veces son discusiones de año. Entonces, hoy día se está sacando, se está apresurando sacar una ley. A ver, yo quiero ser bien clara. Yo creo en que nosotros debemos informar a los ciudadanos. Yo creo en la transparencia. ¿Está a favor de la franja actual para la primaria? A ver, a ver, yo creo que las franjas son necesarias. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto en particular? Aquí se acelera una tramitación, ¿no es cierto?, para aceptar una franja que de algún modo tiene un grado en constitucionalidad. Porque en esta franja no participan todos. Todos los que van a ir a fin de año como candidatos independientes quedaron también fuera de esta franja. Entonces, aquí no solamente es cuidar mi predio. Aquí, si nosotros hablamos de democracia, hablamos de igualdad de oportunidades para todos y hablamos de un sistema transparente, debemos darle las mismas oportunidades a todos. Y desde ese sentido, perdona, a mí me parece que la forma en que se acelera esta tramitación para hacer una franja la próxima semana, ¿no es cierto?, no es el modo ideal de salir. Pero usted comparte que se vaya al Tribunal Constitucional, entonces. Sí, no tengo nada en contra con que se vaya al Tribunal Constitucional. Yo no he firmado eso, ¿no es cierto?, pero no tengo nada en contra, muy por el contrario. Si el Tribunal Constitucional determina un grado en constitucionalidad en esto, bueno, tendremos que todos esperar a que las franjas las tengamos para las elecciones de final de año. Ahora, si esto lo hubiéramos hecho con anterioridad, estábamos todos de acuerdo. O sea, yo no estoy en contra de hacer una franja, muy por el contrario. Pero el método que se ha utilizado ahora para apresurar algo donde muchos quedan excluidos, no es justo. Tenemos que agradecer, diputada, por venir a conversar de varios temas de actualidad con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Germán. Gracias.